Después del reporte del clima y sus secuelas pasamos al reporte criminal Tres hombres fueron asesinados en el cantón Santa Lucía del municipio de Ciudad Arce al norte del departamento de la Libertad Entre las víctimas se encuentra un menor de edad El hecho ocurrió en un pequeño apartamento donde residían las víctimas ubicado en una zona suburbana del municipio de Ciudad Arce Fuimos informados como eso a las 21 horas de unos disparos dentro de una vivienda Al verificar pues si ahí aparecieron, observamos, ya encontramos tres personas fallecidas Desconocidos sorprendieron a los jóvenes en horas de la noche cuando regresaban de sus trabajos Nos asesinaron en el patio de la vivienda, son apartamentos Aquí una zona, es un cantón pero prácticamente una zona suburbana De momento se desconocen los motivos del ataque Pero se dijo que hace pocos meses que vivían en el lugar Como le digo, el mismo hecho de que eran de poco tiempo Puede ser que han tenido problemas o no, verdad Los tres fallecidos tienen un parentesco familiar y uno de ellos es menor de edad Supuestamente hermanos y un cuñado por ahí, verdad Eso es lo que tiene ahorita con varios impactos de 9 milímetros En este municipio se reportan constantes hechos de violencia Aunque debido al trabajo policial se ha registrado una importante reducción Lo reducimos a 35 menos el año pasado Ahora todavía vamos a un 20% menos Todavía estamos, o le digo, peleando por eso Claro, recordémonos que hay muchas funciones que hay que realizar, verdad Los hombres trabajaban en una maquila cercana y en los tiempos libres vendían dulces Preliminarmente se dijo que ninguno tenía vínculos con pandillas Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trichos